Bienvenidos a un nuevo directito de mi Hercodragon Enviar un mensaje y me aparecen cosas raras Nada chicos, tengo que explicarles un par de cositas Bueno, ya verán, ya se habrán dado cuenta más o menos por donde van los tiros Voy a tirar esto a la papelera un minutito Porque esto no lo tienen que ver, vale Chicos, en el capítulo anterior les mostré un par de cosas Les dice que íbamos a avanzar en tradeos Es más, la cagué Y me eliminé toda la armadura del inventario Así que vamos a prácticamente volver a empezar con el tema de los nivelitos de experiencia y tal Me voy a sacar una armadura con EMC desde cero Y vamos así En cuestiones de alimentación desactivé la runa de abajo La que me daba vida Voy a dormir un poquito Eh, tired enough to sleep You don't feel tired Vale Eh, vamos a sacar una armadura Y ahora les explico por qué Ah, esto es Enderium Ender Vale, vamos a sacar el casco La pechera No sé si me va a dar los pantalones y las botes ¿Cómo no me va a dar? Me dio, me dio, me dio Vale, el tema Tenemos pocos niveles de experiencia Lo bueno es que la armadura de Enderium me super cheta Además no la vamos a utilizar mucho Pero para andar y que no me revienten los bichos está super bien Estos dos encantamientos los sacamos hace poco Eh, y además estoy sacando acá del casco Voy a sacar la visión nocturna Pero para sacar la visión nocturna necesito 20 niveles Así que Ponele que podamos en algún momento Si llegamos a obtener los niveles Estoy grabando, ¿no? Porque sería mal Bien El chiste, chicos Y a lo que me voy a abocar el día de hoy Es que les quiero mostrar Algo que avancé fuera de cámaras En realidad hice fuera de cámaras Pero necesito dormir primero para poder mostrárselos Y dormir bien Así que vamos para abajo Dormimos Si puede ser ¿Por qué no me dejas dormir? Me dije Tú no estás lo suficientemente cansado como para irte a dormir ¿Es luna de sangre, macho? ¿O cómo? Tiene pinta de que es luna de sangre Sí, sí Tiene mucha pinta de que es luna de sangre Por alguna extraña razón Sí, sí Tiene... Eh, niveles de experiencia gratis Porque aquí tengo el... ¿What? ¿What? Porque tengo algo aquí que no me deja... Uno de estos bichos, ¿eh, no? Uno de estos bichos debe ser jefe Vale ¡Hay un creeper en el medio! Joder Hay uno acá Que hace Y uno acá que hace que me acerque demasiado Y no quiero Y no sé cuál es Y además estos bichos no... Hacen que el efecto de la espada no funcione Y pasen estas cosas Y se acaba de generar un montón de lava Y no me están dando los niveles de experiencia que me tendrían que dar Y no sé por qué Este... Este bicho se tiene que morir así ¿Vale? Este me va a dar Esta me va a dar Hay algo ahí que no sé qué es Que tiene... Ah, es un creeper Che, no me dan experiencia con esta espada Me acabo de dar cuenta Qué rico Me acabo de... De... De reventar un montón de niveles de experiencia Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora suena, chicos Ahora suena Es como... Este... Este... Esta espada está hecha Como para que no... No se generen niveles de experiencia cuando los matan No sé dónde vienen todos volando Ah, porque hay un hormiguero ahí Y como está al lado de la antorcha Que previene que los mobs se generen O que los mobs se acerquen Eh... Pasa esto Voy a mostrarles Porque ya que me tengo que encantar un montón de... Eh, otra... Bueno, pero creo que de ese ya tengo Bueno, de ese no Está bueno esto para... Stackearte niveles de experiencia Pero no está nada bueno Que te esté disparando una bruja Desde a tomar por saco Vamos a esto Este... Shulker Crusher No sé qué es Eh... Ya me están empezando a poner finito Eh... No quiero decir nada Pero... Me tendré que ir metiendo adentro la casa Vale Tengo 20 Así que tengo para la visión nocturna Que les den por saco muchachos Eh... Bueno, me piro Che que no pueden entrar Supuestamente tengo otro en la parte de arriba de... De tal... De los cosos que nos dejan que se acerquen los bichos Así que está súper bien Eh... Y como no puedo dormir Se ve esta noche Voy a... Me toca ir a mostrarles las cosas directamente Voy a hacer dos cosas Primero voy a dejar esto que me dieron abajo Porque esto es de Black Widow Y... Eh... Las de Black Widow Yo las he estado condicionando Y yo tengo cuatro Más una el arma Bien Tengo... Tengo para hacerme la armadura entera de Black Widow Que lo haremos al terminar el episodio Ahora lo que voy a hacer es sacarme el libro de... Visión nocturna 3 Bueno, visión nocturna creo que es simplemente De aquí Eh... Visión nocturna Perfecto Tenemos visión nocturna en el casco Por si no nos salen Estas son las antorchas que impiden que se generen... Que se acerquen los enemigos Están muy bien Esta dinámica es de las mejores que tengo en... Ahora mismo como Mobs Es la que más utilizo Como Mod Vamos a dejar esto aquí También tengo la de Bastión Para hacérmela ¿Desapareció? O lo puse aquí No, aquí hay dos Uff, que susto Vale Vámonos directamente arriba Y les voy a mostrar Que es más Voy a llevarme Porque yo sé Yo sé y ustedes no Que es lo que requiero Así que me voy a llevar Eh... 9 y 9 18 De estos 6, 18 Y... Hay un lingote En específico Que necesito Bueno, tengo pepitas de hierro Que las voy a dejar aquí dentro Eh... Esto lo dejo aquí Y nada más Y también necesito Unos lingotes Que aparecían En episodios salteados Que son Los... Eh... Los Infernium O Demonite O tal Que los andaba necesitando Yo en su momento Es que tienen que estar Por aquí A ver Ostras La de encantamientos Que tengo tú Eh... No sé si me sirven Que es lo peor de todo Eh... Estoy buscando Un lingote Que me gustaría saber Donde los he puesto Les tengo que meter carteles A estas cosas Me he dado cuenta Porque entre que busco Y no encuentro Yo soy medio lelo Medio no Lelo entero Esto es lo que estoy buscando Tengo 11 Demon Stones La Demon Stones Señores Sirve para hacer Eh... Espadas De 15 de da... 15 Tú Bueno Espadas de 15 de daño Y armaduras Parece ser buenas Pero No vamos a utilizar La Demon Stone Para esto Si no Que la Demon Stone Eh... Estuve fijándome En los tradeos Que puse Arriba Que por cierto Esto fue con un compañero Y me dijo Hace esto En plan Logros Para que no hubiese Mucha trampa Me fui Trampa no Para que fuese más Equitativo Lo que estoy diciendo Ahora les voy a mostrar Puse lo que puse Y fue en plan Reto a un compañero A ver si lo haces así Y funcionó Y ahora van a ver Lo que es Si había luna roja What? Un agujero ahí arriba Tú Eh... En plan Luna Ay Es luna roja En plan Reto Reto por fuera Así que Ustedes lo van a disfrutar Y van a ver Todo lo que tenemos Y vamos a ver Si podemos sacar Por lo menos Una Y ahora que me acabo De dar cuenta Necesito craftear Esto en bloques De hierro Y me voy a llevar Más bloques de hierro De aquí ¿Por qué? Ya lo verán Es más Voy a meter los hierros Aquí Esto aquí Y un montón de mierda Eh... Esto aquí Y vamos a sacar Varios bloques De hierro Y es más La demon stone Esta no tiene MC Lástima Demon stone Me tengo que ir a buscar Al nether Chicos Así que seguramente Vamos a buscar Mucha demon stone En los capítulos Que vienen Porque es necesaria Y aquí estamos Bueno Hay cosas En la serie De mods Que tenemos Que no se pueden craftear Y ustedes se habrán dado cuenta Que no No se pueden craftear Así que Yo les dije Bueno chicos Como lo puedo resolver Y me dijeron Que utilice El custom de PC Y ponga tradeos Y me pareció Una genial idea Porque yo ya lo hice En otras series Pero no sabía Si a ustedes Les iba A interesar Y bueno Me puse con un compañero Y me dijo Bueno Yo te digo Cuales van a ser Los tradeos Tú dime Que quieres Tradear Y me mataron Dime que quieres Tradear Y yo te Yo te digo Cómo Cómo haces Los tradeos Y yo le dije Bien No hay ningún problema No hay problema My friend Que siguen bajando Toma Y hay una pequeña ¿Sabes? Vale Quiero Esta 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 si tal Estoy desnudo Por cierto La pequeña Es la que me Preocupa Ahora tengo que Volver a subir No se crean Que Guantazo Que hasta me la dio Me va a matar Me va a caer Matando La muy Degenerada Esta Pequeñita Quiero ver Si Ahí está Vale 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 No va a nadie más No Bien Y volver a subir El temo Chicos Tengo que dejar La espada Ahora Toda la mierda Que parece Que tenía En el inventario Ah no Y la piedra Lava Esta Me sirve Y nada más No No Perfecto Volvemos A dejar La espada Esta Y volvemos A subir Nada Que me echaron De la azotea De mi propia casa No pasa nada Es algo Super normal En esta serie Que de pronto Estoy caminando Y claro Y no tengo Encantamientos Que es el chiste Me había pegado Toda la vuelta Por allá Para poder Sacar hierro Mira Por cierto Que tengo aquí dentro Y Yo me acordé Vale Vamos subiendo La cuesta Que arriba En mi casa Se armó la fiesta Y por aquí Ahí arriba En 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 específico Tenemos A Mickey Y a Ricky Que Ricky Se quedó en caballo Iba a hacer otra cosa Pero se quedó en caballo Por razones Que no Vienen al caso Y el chiste Es que viene Toda una historia De que Ricky y Mickey Vienen de otra dimensión Y tal No se las quiero contar Porque no quiero hacer Muy largo el capítulo Porque si no Se me va a ir a la mierda Pero Mickey Nostradea cosas Del Tokyo Ghoul Que se me va a laggear Porque Son Ya les digo yo Demasiadas texturas Destellando por ahí Y tienen muchas texturas Estas cosas Vale Pero El chiste De esto Vale Se los voy a explicar afuera Porque tengo miedo De que se me laggee mucho El directo El chiste de esto Es que Los Cagunes Que son Las colas Y las habilidades Especiales Del Tokyo Ghoul No se podían Craftear Porque el mod Está súper Incompleto En la versión En la que yo la tengo Así que Lo que hice Fue Poner Tradeos No muy simples Para poder conseguir Las cosas del mod Y más o menos Con una racionalidad Ponerle evolución A los tradeos Y van a ver Que Mickey Por ejemplo Por una Demon Stone Nos da Un Kagune básico Que no tiene nombre Pero después Les pediremos Poniendo nombres Y este Kagune Tiene Cuatro evoluciones A medida que Baje desbloqueando Uno Saca los demás Hay dos básicos Que son Este y este Que no les puse nada Pero porque Quería que lo vean Y además se tradean Por una Demon Stone Igual que el básico Pero el básico Tiene la reparación Y rompibilidad Y como tenemos Pocas demonstone No voy a sacar este Sino que voy a sacar Este Que tiene Reparación E irrompibilidad Y creo que todos Los básicos No Este tiene Empower Defense Cuatro Y reparación Vale Y este Tiene Reparación Y rompibilidad Y protección Vale Y este Tiene Reparación Y rompibilidad Y protección Dos Este tiene Protección Dos Son básicamente Lo mismo este Solo que este Es de hueso Y este Se craftea Por cierto Con esto Que es más caro Bastante más caro Y este Se hace con Uno Poción de veneno Y este Con hielo Hace mucho Que no lo veo Este Este pack de mods Así que no sabría Ah vale Y este Es una evolución De este Hostia puta Eh Un montón De De cosas Te da este Y este Que te da Ostras Está mamadísimo Pero necesito Ocho Demon Stones Y no me No me dan Ni las Demon Stones Para Vale Vamos a ver Cual me conviene Este tiene Reparación Que es como El más básico Este tiene Botín 3 La segunda etapa Podría sacar La segunda etapa De este Pero aparte Los cabones Se pueden utilizar Tanto como escudos Como armas principales Y Estos de aquí arriba Que son los que Te dan Ricky Se pueden utilizar Como armas principales Y se craftean De formas distintas Con bloques de hierro Y otras cosas Aparentemente Hay uno Que es un Cuchillo Que tiene Aspecto Igneo Reparación Y botín La reparación Te va descontando Niveles de experiencia ¿No? Y este Que se Tiene Empuje Que es un Martillo Y estas Son las Ostras Alta evolución Tiene este ¿Tú? Vale Y por cierto Ah Lo puse al revés Este detrás Dejo Vale No necesitamos Este para este Episodio Pero tengo que Acordarme De editar Este Este se Hace Con Esto Que es Una Son Golden Spikes Que no sé Cómo se Consiguen Son las Spikes Para sacar Para sacar Para pinchar Mobs Ostras Bastante Orito Eh Vale Vamos a sacar Uno Básico Quizás De acá Vale Vamos a hacer Un Kagune Básico Que me Tienta Mucho Hacer Este Pero quiero Sacar Vamos a ir De a poco Vale Vamos a sacar Este básico Ok Que Esto es lo que Vamos a utilizar En el escudo Que por cierto Los Kagunes Vienen con Protecciones Así que Este no Este viene Con reparación Y rompibilidad Y si lo ponemos En el escudo Se ve así Súper raro Súper mal Ah No se puede golpear Ostras Si Se ve raro El escudo Se ve raro Que quieren que les diga Y como arma Principal Como que Golpe Se ve raro O sea Si Para un básico Está bien Pero Se ve raro Vale Y si nosotros Vamos El segundo nivel Se tradea Con el básico Y con este Y sacamos este Que es como Uno mejorado Que tiene reparación Y rompibilidad De botín Y tiene 5 de daño De ataque Una espada De hierro Pero tiene reparación Y rompibilidad De botín Y este es más bonito Este ya Ya A más en las penas Y vamos a sacar otro Que Es el nivel 3 Y voy a dejar De tradear Este Vale Vamos a dejar De tradear Cagunes Y tenemos Este Que es el de 3 colas Que está Super Guay Que es la Evolución Definitiva Y que aparte Yo pensé Que se podían Utilizar Como 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 Golpe de escudo Pero no Ahí está 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 entretenido Quizás Vale Y este Tiene de daño Por golpe Este Tiene de daño Se me fue El ¿Se puede usar aquí? Yo por cierto No sabía que tenía Este mod Vale Así Ok Es como un Arma Ponerle Arma X y Z Pero lo podemos Utilizar como cola Y como cola La verdad Me gusta Y ya tenemos Colas Chicos Y eso Y además Una cola Bastante linda Que aparte Estas colas Tienen protección Y este Tiene caída De pluma Botín Filo Y este Tiene Filo 5 Que ya son 8 de daño Por golpe Y esto Tiene caída De pluma Y que me cuenta La caída De pluma Pues bien Pues me cuenta La caída De pluma De esto Entonces cuenta Todo esto No sabía La verdad Vale Vamos al de arriba Al de arriba Ya tenemos Entonces Caída Pluma Filo Que no lo vamos a utilizar Mucho rompibilidad Y reparación Por si se nos rompe O sea que Cada vez que yo Gasto uno De Mirá que tenía Caída de pluma Esto White What Pero ahí Me contó La caída No Se Me la cuenta O sea que No Una Y si me la pongo En la mano principal Que pasa Ojo Quiero ver Lo de la caída De pluma Porque si no Es un ñordo Es un ñordo Grande como una casa Bueno Pero el golpe Está Está linda ¿Vale? Está Está cookie Vale Vamos con los de arriba Con los de arriba Son un poquito Más especiales Porque utilizan Hierro Y diamantes Vale ¿Cuál sacamos? ¿Cuál sacamos? Se iría por la misma Línea Porque estos Usan diamantes Bueno Los de los diamantes Están bonitos Este cuesta Cinco bloques De diamante El martillo No Pero vamos Vamos por lo Básico El cuchillo Hace siete daños Por golpe Solo el cuchillo De esto Porque el otro Debe ser Más un tema De correccional Vamos a sacar Claro Vamos a sacar Este que tiene Botín Reparación Leaf Steel Y Advanced Fire Aspect Y Filo Y este Leaf Steel Reparación Enropilidad Y Botín Y Filo cinco Tiene la última evolución De este Pero claro Tenemos solo cinco Vale Me voy a quedar con este Que es en plan Una aguja ¿Y por qué? Ah vale Porque primero Hay que sacar Uff Mi mami Esto tiene Botín Reparación Y Fire Aspect Y tiene siete daños Por golpe Igual que el Kagune Más o menos Y tengo esto Así A ver Es esta mierda ¿Ven? La espada Que tengo yo Es más O sea Está bien Porque después Van a ser enormes Pero la espada Que tengo yo Es más bonita Bueno Es más bonita Esta Está bien No sé Esto que tengo aquí Hace más daño Así que lo tendría Que usar así Vale Uff 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 Que me quita la visión ¿No? Ojo Hay un momento Que no veo con esto Es como demasiado grande ¿No? Bueno El tema Vamos a ponernos esto así Porque me gusta más Como cola Y vamos a encantarnos Quiero No Primero vamos a ir a matar bichos Y voy a ir a Ah Y cierto Necesito Ah Por cierto También voy a ¿Qué pasa? Perra ¿Qué pasa? El cuchillo no hace una mierda Ya Desde ya Aviso Que Como cuchillo Lo ha matado No No Me van a matar Porque acá hay precipicio Tú No 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 A suerte Es cierto que tiene Fire aspect esto Che Como que lo quema poco ¿No? Como que hace un tick de daño esto Un tick de daño Y No pidas más Porque La verdad Bastante pobre Bueno Está bien Está bien Y esto tiene Reparación Si lo tengo en la maña Se va recuperando En base a experiencia Que es una mierda Eso de que haga esta experiencia Pero Bueno El tema Vamos a sacar Entonces Lo otro Que era Un martillo Que es este Y nada más No nada más Vale Y esto Que lo necesito Ah Pero necesito Vale Vamos a dejar esto En los cofres Uno se va a ir a los cofres El otro Lo voy a requemar Pero bueno Vámonos Che Se ve súper Súper guay La garra Esta ahí al costado ¿Sabes? No sé Como que Me da Todo menos ansiedad Ojo Jefe Que no sé Que me da Pero bueno Como que Me están dando ¿No? Bueno Lo bueno es que Tengo buena armadura Y tal Pero Ya me está doliendo Lo bueno es que Esto también tenía Life Steal ¿No? La La que es jefe Me está dando Me está dando Me está dando Tuti ¿Eh? Tú 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 Me van a tirar De la casa De la casa Otra vez Y no No lo voy A soportar La que es jefe Me está dando Un por saco Terrible ¿Eh? Vale Creo que es esta Si es esa Definitivamente Es esta Que se va a ir Al carete En nada y menos Y esta también Vale Y hay un esqueleto Allá Que este es el que Me daba ceguera Creo Te voy a mostrar De que estoy hecho Toma Toma Para que afines Ujú Cuantos encantamientos Tú Eh Bueno Tomar por seco Tomar por seco Tomar por seco Tengo smack Ojo Un beso Vale Tenemos Eso Tenemos Carne de zombie Tenemos Burning thorns Que cuando me pengan Se prende un fuego Y Burning thorns Dos Vale Vámonos de aquí Antes de que empiece A caer más gente Y me empiecen a dar Duro contra el muro Tengo 12 niveles De experiencia Apenas llegué A los 30 Chicos Me voy a encargar Empezar a encantar La armadura Y tal Bueno La cocina Que no he avanzado mucho Pero ya saben Cómo funciona Así que he replantado He replantado Un huevo Quiero ver esto Cómo se ve En el pedestal Esta cosa de aquí Porque te jode Un poco El campo de visión Los bloques de hierro Los voy a dejar aquí Para Más placer No Para usarlos después Vale Y vamos a poner Esto Aquí Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los Spooning Black Nevision Viper Creo que me van a quedar Estos Si mal no recuerdo Afuera ¿No? Sí Esto me va a quedar aquí Y aquí tengo otro De Spooning Thorns 3 Ojo 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 Quiero ver cómo Se ve esto En un pedestal Porque guarda Ya tenemos un montón De armas Modelo Uy Raro No les voy a mentir Vale Nos ponemos esto aquí Y nos volvamos A ¿Cuánto llevamos De grabación? 28 minutos No Esperen un minuto Vamos a hacerlo De los tradeos Bien Me la he pasado Peleando en el episodio No se van a quejar Vale Vamos por aquí Chicos Vamos por aquí Y vamos a sacar Un montón De underpants ¿Para qué dirán La mamos? Porque quiero Lo de recién No me ames No me ames Voy a matarlo Primero Lo del aspecto Ignio ese Asqueroso Es muy poquito Es muy poquito No No me sale a cuenta Lo del aspecto Ignio ese El medio aspecto Ignio ese Que te da Acabo de tirar Un enderpearl Creo que se están yendo Sí Como que saltan Para el costado Siempre las enderpearls Y se pierden Vale Y con esto Tengo Primero un montón De semillas De estas Que van aquí Ahí va una Que he tenido más No sé Todo esto se planta aquí Es más No tengo más espacio Tengo tres Uno, dos, tres Vale Y esto Para el pozo Vale Son súper Súper útiles Esas enderpearls Además tenía un montón De enderpearls En la parte de arriba En el capítulo Siguiente Les voy a mostrar Lo que viene siendo La Me van a partir El alma ¿No? Sí Este salió jefe Me va a dejar Otro libro encantado Pero de libros encantados La verdad Volfin No falta Nivel de experiencia Voy a hacerme Un Un Spawn ¿Vale? Un Bed Spawn Es cierto que eso Se rompe Un Bed Spawn ¿Vale? Que Ya voy a mostrarles Un poquito Cómo funciona En plan Cada vez que voy a dormir Se van a generar Mobs Espero que me salga En realidad No tendría por qué salir Pero bueno No está hecho El servidor Para eso Subjet PE2 Subjeto PE2 Interesante Vale Subjet PE2 Muy interesante Vale El tema Hacemos los tradeos Y cambiamos de episodio ¿Vale? Porque si no Los de Twitch Me van a matar Por cierto Estamos en directo En twitch.tv Barra la mouse Síganme Por redes sociales Y tal Y todo muy bonito Muy hermoso Vamos a jugar El olcito Wafu 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 Te quiero subir de nivel Bueno El Wafu Van a tener En los siguientes capítulos Dentro del canal Van a tener Los directos ¿Vale? Voy a subir directamente Los directos Ya paso de Paso de De todo lo demás Esto me va a consumir Enderpearls Pero no importa Porque necesito Estos polvos Flu Para el siguiente capítulo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De Mi Hardcore Dragon Ahora que estoy viendo Hay una que Precisa Que vaya A otras dimensiones Un besoso Un saludo Hasta la próxima Chiao Chiao